A.M.X, el olfarrado Danza Kuduro Lucha en go La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién fue que tomas la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Con la mano arriba, sin una sola Da media vuelta, y sacude Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, y sacude Kuduro Mueve la cabeza, que es una locura Mueve la cabeza, que es una locura La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver en este futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás viva Danzar Kuduro Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso, que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te conviene que empiezas Mueve la mano arriba, con una mano arriba, sin una sola Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar con duro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira Venga a danzar con duro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Cultura vamos a danzar Cultura hoy, 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 hoy Se llama Moreno, Loira Venga a danzar Cultura hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza con duro 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 Quien puede tomar la fuerza Hoy, 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 hoy Vamos a cantar Cultura vamos a danzar Cultura hoy, 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 hoy Se llama Moreno Kuduro We're all like this We're all like this That's how we roll We're all like this We're all like this Let me talk to them Heal out on they ass Hundred to sixty read on the dash Hand on the wheel Now my feet on the gas I'm going home Got everything on smash Darn no more Let's kick Reek the feel J-Do What up See the way we do it Now whole world know That's how we roll That's how we roll We're all like this We're all like this We're all like this We're all like this ¡Gracias! ¡Gracias!